La gastronomía hecha con alma, así es el bar-restaurante Umami. No dudes en visitarnos para probar nuestros platos elaborados con alma, vida y energía. Emergiendo en la cocina nacional e internacional, completadas por una buena selección de vinos. Ven a disfrutar de nuestro templo gastronómico en la avenida Mediterráneo, edificio San Pedro del Mar, Bloque 4, local 7, San Pedro, Alcántara, teléfono 952-780114 y 637-558927. Y si desea disfrutar de la comida japonesa, ya tenemos abierto el sushi bar.